¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje juvenil, así medio bronceado, para morena. Este es un maquillaje, como les digo, juvenil. Vamos a estar realizando las cejas con este tono, este polvito de Bisú, que la verdad me gustó muchísimo utilizarlo en sus cejas de ella. Ya que es joven, entonces preferí como que utilizar solamente un polvito nada más y rellenar un poco las cejas y darle forma. Después de rellenar las cejas, ustedes saben que utilizo lo que es mi fijador. Este de acá me gusta porque, bueno, te deja firmes los pelitos y hace que dure muchísimo más el producto que lleves en las cejas. Estaré utilizando esta paleta de Kylie, que tiene unos tonos muy bonitos. Voy a tomar un tono como un nude y vamos a aplicarlo lo que es en la cuenca. Para esto apliqué lo que es una cinta adhesiva para que se me haga más fácil el corte. Luego utilizaré un tono como Champagne. Me gustó más así como para su piel bronceada, me gustó bastante. ¡Veamos! 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 Luego de esta paleta voy a utilizar el tono más clarito y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja Después de hacer este paso vamos a quitar la cinta y luego voy a agarrar un color marroncito y lo vamos a aplicar abajo Solamente utilicé colores claros que no sean tan oscuros y luego puse un marrón un poquito más oscuro nada más para marcar solamente un toquecito Para que a la hora de pasarle al menos la máscara le quede como que un poco marcada y se vean los ojos un poco más grandes Luego voy a estar usando un primer, este primer de Gauche y esta base la compré en la tienda de cada del mercado central Que la verdad me gustó muchísimo como quedó porque la verdad se me hizo muy imposible encontrar una base oscura Y esta base me agradó bastante, no me costó nada cara la verdad Bueno le quise poner un poco de corrector Este maquillaje es como para salir pero como para jóvenes Ya que no es un maquillaje tan cargado le puse las cosas que yo uso pero no le puse en bastantes cantidades Le puse en poco Para que no se les marque mucho Aparte creo que no necesita tantas cosas en el rostro ya que la piel la tiene más fresca Le vamos a hacer solamente un toquecito de contorno Pero todas las cosas que yo apliqué siempre la apliqué con poca cantidad Bueno voy a utilizar mi rubor favorito que la verdad me gustó mucho Y también le puse un poco un polvo suelto que este es el Banana Powder Ya que el Banana Powder siento yo que es más para morena Lo quitamos con una brocha suavemente Me gustó bastante como le quedó al maquillaje Porque la verdad no se le veía la base pesada No se veía nada pesado lo que yo le había puesto Y es lo que más me agradó Le puse un color como amarillito clarito que es de la paleta de Kylie Creo que si vieron al principio Lo que también vamos a hacer ahora es pasar máscara No le puse delineado ni pestañas postizas porque ella ya tenía pestañas de estas temporales Y también no quise pasarle delineado porque siento que si le hubiese pasado delineado hubiese sido demasiado Vamos a ponerle un toquecito de iluminador para que la piel así canelita se vea más bonita Ya que aquí estamos en verano pues luce bonito el iluminador Le voy a estar aplicando estas dos opciones que la primera es este Sasha Bueno esta es la primera opción chicas Es un labial más clarito en el caso de que no les guste tan fuerte el tono Y también tenemos la otra opción que es con un labial un poco más fuerte, más intenso Este de aquí lo compré en el mercado central Y es un tono más fuerte como pueden ver Me gustó porque resaltaba bastante la piel Y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje Y también agradecer a la modelo que es amiga de mi sobrina Y bueno espero que les haya gustado No te olvides regalame un dedito arriba y suscribirte al canal Bye bye